La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 En principio esto coincide totalmente con el periodo en que se puede comer y en el que no, es decir, durante el día se ayunaría incluyendo tanto abstenerse de comer y beber como de tener relaciones sexuales y durante la noche no sería esto necesario. Exacto, exacto. Esto es durante las horas diurnas, desde el momento que comienza el ayuno hasta el momento que finaliza el ayuno, el musulmán ayunante no puede mantener relaciones sexuales. Y esto es importante mencionar también que esta es una condición del ayunante, es decir, todo aquel musulmán que no esté cumpliendo con el ayuno porque está de viaje o porque está enfermo o por alguna otra circunstancia no está cumpliendo con el ayuno, este anulante del ayuno no se le aplica. Es decir, que es un musulmán que por alguna situación no está ayunando, no es ilícito o no está mal visto o no está cometiendo un pecado si mantiene relaciones sexuales durante el día. Esto es aplicable solamente al ayunante. ¿Qué significa el jimá o la relación sexual acorde a la legislación, acorde a la ciencia del feo? Desde luego la sería es estricta a la hora de definir cualquier acto en la vida, o sea, ha de cumplir unas condiciones concretas y la relación sexual no es una excepción. Es decir, según la sería, ¿qué es exactamente, qué tiene que contener la relación sexual para que se la considere relación sexual y que por tanto sea un factor anulador del ayuno? Exacto, porque si hablamos de una caricia, eso no es una relación sexual para la legislación. Si hablamos de un beso, siempre estamos hablando de la relación entre los cónyuges, eso no anula el ayuno. Incluso aquel juego previo a la relación sexual no es ilícito ni anulador del ayuno. En todo caso, el musulmán y la musulmana que consideren que no pueden contenerse si comienzan ese juego erótico entre el esposo y la esposa de besos y caricias y saben que eso los puede llevar a una relación sexual, deberían abstenerse. Y esto sobre todo deberían considerarlo más los jóvenes y los recién casados, evidentemente. Fuera de esa situación, que un musulmán o una musulmana cónyuges se hagan una caricia, se den un beso, incluso un beso en la boca, eso no anula y no tiene un efecto negativo siquiera sobre el ayuno. Es decir, el profeta, como nos es narrado en un hadis auténtico de Aisha, dice que el profeta la acariciaba y la besaba durante el día en Ramadán. Pero Aisha en ese mismo hadis advierte, dice, pero el profeta era el ser que más control tenía sobre sí mismo. Es decir, Aisha, esposa del profeta nos habla sobre esa parte de la vida íntima de ellos porque está relacionada con el fiqh, con la jurisprudencia. Y nos dice que el profeta, ejemplo del musulmán, se acariciaba a su esposa. Es decir, tenía demostraciones de afecto hacia su esposa e incluso besaba a su esposa. Pero era la persona que más control tenía de sí misma. Es decir, que eso no lo llevaba de ninguna manera hacia el anulador del ayuno que es la relación sexual en sí. Seguramente algunos de nuestros telespectadores estarán preguntando cuál es el jocum si sucede que se escapan algunos fluidos durante estos juegos previos, abrazos, besos. No un escape definitivo, digamos, pero sí que se escapan algunos fluidos de forma accidental. ¿Cuál es el jocum? ¿Esto anularía el ayuno o no? Bueno, en principio para que el acto sexual sea considerado tal en la jurisprudencia islámica, tiene que haber contacto directo de los genitales. Tiene que existir lo que se llama la penetración. Caso contrario, que sea simplemente un juego y pueda haber emisiones de fluidos seminales tanto en el hombre como en la mujer, eso no anula el ayuno. Aunque evidentemente esta situación es de alguna manera desaconsejable. Porque si podría llevarlos a caer, ¿verdad? Y por eso la advertencia de Aisha, en el hadith, cuando dice que el profeta la besaba o la acariciaba, pero que él era la persona que más control tenía sobre sí mismo. Entonces, en la legislación islámica, para que realmente sea o se considere el anulador del ayuno, tiene que ser el acto sexual completo. No es condición que haya eyaculación o orgasmo ni del hombre ni de la mujer. Es decir, el contacto mínimo entre los genitales ya anula el ayuno. Y como dijimos, este anulador del ayuno tiene la expiación más grave de todas. Lo que también habla sobre la gravedad de anular el ayuno de esta manera. Aquí hay un asunto que tendríamos que mencionar también que está relacionado. Y es que hasta aquí hemos hablado de la sexualidad o del acto sexual dentro del matrimonio. Pero hay otra situación que también podría anular el ayuno en hombres y mujeres, que es la estimulación individual. Es decir, la masturbación. Tanto en el hombre como en la mujer. Es decir, si un joven o una joven estimula su propio órgano sexual y llega a tener una eyaculación o un orgasmo, eso también anula el ayuno. No en el caso de que quizás comience pero no llegue a terminarlo. En ese caso no anula el ayuno, pero evidentemente también disminuye la recompensa o es algo desaconsejable durante el ayuno porque va directamente contra el espíritu del ayuno. Porque en ese hadith Qudsi que hemos mencionado, cuando Allah Azza wa Jal habla sobre la virtud del ayuno y que el ayuno se va a corporizar y testificar en favor del ayunante. Dice, dejó su comida, su bebida y su pasión por mí. ¿Verdad? Allah Azza wa Jal, ¿por qué lo recompensa tanto el ayuno? Porque uno abandona esas cosas por él, por amor a él. Entonces se menciona la comida, la bebida y su pasión. ¿A qué se está refiriendo? A la pasión o al deseo sexual. Entonces no es solamente el acto sexual entre esposo y esposa, sino que aunque sea una autosatisfacción, es decir, en este caso la masturbación, también se considera que anula el ayuno si en la masturbación llega al orgasmo, tanto en el caso del hombre como de la mujer. En caso de que no llegue al orgasmo o a la eyaculación, no anula el ayuno, pero va en contra del espíritu del ayuno y evidentemente también disminuye su recompensa. Pero además es una manera de acercarse al anulador, ¿no? Sí, sí, sí. Una manera de estar cerca del... Y en ese contexto la sharia es muy clara. Es decir, toda aquella cosa que lleve a algo ilícito es ilícita en sí misma. Entonces, digamos que por eso la advertencia de Aisha, y uno debería prestar atención a esta advertencia de la esposa del profeta Muhammad, en la cual nos habla sobre el autocontrol que tenía el profeta. Quien sepa que no tiene autocontrol, que no puede limitarse a sí mismo, no debe entrar en este juego. Es decir, el hecho de tocarse, acariciarse o besarse no anula el ayuno, pero si uno sabe que no tiene autocontrol no debería entrar por esa puerta realmente. ¿Sería no recomendable o solo en este caso de estas personas que no confían en su autocontrol sería no recomendable? No, sería no recomendable en el caso de las personas que saben que no tienen autocontrol. No recomendable y está en algunos casos prohibido, porque decimos que la regla en la sharia es que todo aquello que lleva a lo ilícito es ilícito en sí mismo. Como en el caso claro del versículo coránico que dice no os acerquéis a la fornicación. Allah Azza wa Jal no dice no forniquéis, sino que dice no os acerquéis a la fornicación, es decir, no os acerquéis, no deis pasos en todos aquellos pasos que se necesitan para llegar a la fornicación. Entonces, toda aquella cosa que puede llevar a un ilícito es en sí mismo, aunque no sea el fin, sino un medio, ese medio también se considera ilícito. Entonces, quien sepa que no tiene autocontrol, entrar al juego previo, es decir, a las caricias, los besos con su cónyuge, o quien sepa que no puede contenerse a sí mismo en un caso de estimulación propia de la masturbación, no es, evidentemente no es recomendado, sería algo desaconsejable y si lleva directamente hasta el punto de caer en lo que es ilícito, es ilícito en sí mismo. Bueno, dijiste antes que la expiación de este acto anulador del ayuno, es decir, lo que tiene que hacer el musulmán cuando ha tenido relaciones sexuales durante el periodo de ayuno, para que no se le cuente la falta, para no presentarse el día del juicio ante Allah subhanahu wa ta'ala con esta falta, es una de las expiaciones más cuantiosas o más difíciles, ¿no? Así es. Entonces, explíquenos por favor un poco en qué consiste esta expiación en concreto. Bueno, yo creo que la expiación, como lo vamos a ver, es evidente, muestra el grado de gravedad que tiene anular el ayuno de esta manera, porque en principio una persona que anula un día de ayuno, manteniendo una relación sexual, primero que nada debe arrepentirse Allah por el pecado gravísimo que ha cometido, es decir, el arrepentimiento es una condición para que Allah acepte su expiación. Segundo, debería liberar un esclavo, es decir, comprar la libertad de una persona. Y eso en la época que existía la esclavitud no era algo barato, no era algo de un costo menor, era un costo bien alto. Y es una de las herramientas que puso el islam para acabar con la esclavitud. En estos momentos que no existe esclavitud, la segunda opción que dio el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es ayunar dos meses consecutivos. Es decir, para compensar haber anulado el ayuno un día a causa de la relación sexual, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, si tenía la capacidad de ayunar durante el día en Ramadan, entonces debe ayunar dos meses consecutivos. Es decir, si esta persona ha ayunado 59 días y el día número 60 no ha podido ayunar, debe comenzar de vuelta desde el día 1. Para compensar ese día de ayuno, se deben ayunar dos meses consecutivos, día tras día, para compensar ese día. Y en caso de que la persona no tenga la capacidad física en ese momento de ayunar estos dos meses, entonces recién podría dar de comer a 60 ayunantes. Es decir, esto es lo que nos evidencia, bueno, primero, toda la gradualidad de la sharia. Segundo, cómo la sharia tenía herramientas para erradicar la esclavitud. Y tercero, cómo el pecado de anular un día de ayuno con una relación sexual no es algo menor. Es algo muy grave y eso la conclusión la sacamos de lo difícil que es compensar ese único día de ayuno. ¿Sería la misma expiación cuando la anulación se produce por masturbación? No, en caso de que sea por masturbación, la persona debe arrepentirse de ese pecado que ha cometido, anular el ayuno de esa manera, y debe compensar un día por un día. El acto grave es el acto, el acto más grave es el acto sexual. La masturbación anula el ayuno y la persona debe compensarlo con un día. Pero el acto sexual es el acto más grave y el que lleva esta expiación o compensación tan difícil. El profeta sallallahu alayhi wa sallam en un hadis nos habla de todas maneras sobre la misericordia del islam en todas las situaciones. En el hadis que se encuentra narrado esta expiación, porque evidentemente esta expiación tiene su asidero en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se narra que una persona se presentó ante el profeta sallallahu alayhi wa sallam y le dijo al mensajero de Allah estoy arruinado, estoy en la ruina. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam le preguntó, ¿qué has hecho que te ha llevado a la ruina? Y esta persona le dijo, he mantenido relaciones sexuales con mi esposa en Ramadán. El profeta sallallahu alayhi wa sallam lo miró y serio le dijo, ¿puedes liberar a un esclavo? Y esta persona le dijo, no puedo, no tengo el dinero para liberar a un esclavo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le dice, ¿puedes ayunar dos meses consecutivos? Y en la explicación de este hadis sabemos que era una persona de cierta edad. Le dice el mensajero de Allah, no puedo, no tengo fortaleza suficiente para ayunar dos meses consecutivos. El profeta le dice, ¿puedes alimentar a 60 ayunantes? Y este hombre le dice al mensajero de Allah, no tengo el dinero para hacerlo. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dice, siéntate aquí a mi lado, quédate conmigo. Entonces le he extraído al profeta sallallahu alayhi wa sallam una donación, una sadak, que es una cantidad de dátiles. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam se lo da a esta persona y le dice, ve y reparte esto como expiación por el acto que has cometido. Que esta persona hubiera venido, que este sahabi hubiera venido muestra su arrepentimiento. Evidentemente, si la primera condición ya estaba hecha. La segunda condición es que no tenía capacidad física. No tenía la capacidad económica primero de liberar al esclavo y no tenía la capacidad física de ayunar esos dos meses. El profeta sallallahu alayhi wa sallam cuando le llega esa caridad que hacen, esa donación, el profeta se la da y le dice, ve y reparte eso entre los pobres o entre los ayunantes. Y esta persona le dice, mensajero de Allah, acaso hay una familia en Medina que sea más pobre que la mía. Y cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam escucha esto no puede sino reír. Se ríe el profeta sallallahu alayhi wa sallam de la situación de esta persona. Vino buscando la expiación, el perdón por un pecado grave que había cometido. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam le dice, llevala y alimenta con ello a tu familia. De esta manera también vemos la misericordia de la legislación islámica, la misericordia del profeta sallallahu alayhi wa sallam en el trato con sus sahabas. Pero como bien digo, estaban dadas en esta persona las características o las condiciones suficientes como para que este fuera el final. Porque el hadiz de lo que nos está hablando es de lo severo y estricta que es la jurisprudencia islámica para aquella persona que anula el día de ayuno con una relación sexual. Y por eso es que los musulmanes deben ser muy atentos a esta situación. Y si bien son permitidos los besos y las caricias y las demostraciones de afecto entre los cónyuges, uno tiene que conocer su límite para no excederse y caer en aquello que no se debe. Pues con esta interesante reflexión acerca de cómo un hombre cometió un pecado y acabó llevándose una cantidad de dátiles y cómo la Sharia es misericordiosa y es rica en normas y en excepciones, nos tenemos que despedir hasta el siguiente programa. Y a ustedes también les agradecemos su atención y nos tenemos que despedir hasta la siguiente entrega de Ramadán, Karim. No falten porque pasamos lista. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¡Gracias!